Hola, bienvenidos a Somos. Yo soy Rosa Colmenares y los invito a media hora con la información cultural más importante de América Latina y del mundo. Para iniciar de inmediato, veamos un avance de lo que el equipo de Somos ha preparado para ustedes. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En Argentina, en el marco del primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico Claxo 2018, este 21 de noviembre se desarrolla el ciclo de cine Contar el Mundo desde América Latina. En la India, durante ocho días, se celebra la 49ª edición del Festival Internacional de Cine. Además, tendremos como invitada a la documentalista, realizadora y productora audiovisual, María Laura Vázquez, quien nos hablará de sus trabajos cinematográficos. Esto y más hoy en Somos. Ahí veían ustedes literatura, cine, teatro, mucha más información cultural, tradiciones de los pueblos de nuestra América Latina y del Caribe. En este, el programa cultural de Telesur, no se aparte que ya regresamos con más. Recuerde que tienen nuestras redes sociales para hacernos llegar sus comentarios y sus sugerencias. Síganos. Kelsona Caracas, en su fase comunal, llega este viernes 23 de noviembre al Boulevard de Pérez Bonal de Encatia. Esto es, en el centro de Caracas. Contará con la participación de artistas como Vanny Costa, La Dimensión Latina, Son Maravino, Eucaris, La Mega Sonora, entre otros. Los lugareños podrán celebrar con Johnny Soto, integrante de la agrupación La Mega Sonora, sus 40 años de vida artística. La fase comunitaria visitó más de 140 espacios de la ciudad capital, con un despliegue en las escuelas, liceos, urbanismos y comunidades. No solamente con conciertos, sino también con talleres para los niños, niñas y jóvenes. La cuarta edición de este festival culmina el próximo 2 de diciembre. Y les contamos que este 23 de noviembre habrá al público la exposición titulada Paisaje Japonés de hace 120 años en la Casa Museo de Asia, en Cuba, con obras de artistas de ese país y podrá ser visitada durante un mes. El 23 de diciembre se realizará una rifa de calendarios. La muestra es conformada por el Instituto de Industria de Cámara de Japón, con las tradicionales fotografías de Yokohama, consideradas artesanías que combinan las técnicas occidentales del siglo XX, y las japonesas tradicionales según la historia. De este tipo de fotografía comercial se desarrolló en Yokohama, una de las áreas portuarias más grandes de Japón. En la etapa final del periodo Edu, Pakumatsu y el Meiji, las piezas se caracterizan por su impresión de albumina, en las que se muestran paisajes y costumbres japonesas, pintadas con pigmentos niponés y colocadas en lujosos álbumes trabajados en nácar y laca de oro. Y en el marco del primer foro mundial de pensamiento crítico, CLACSO, 2018, se desarrolla el ciclo de cine, Contar el mundo desde América Latina, organizado por Lucrecia Cardoso, expresidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Este ciclo propone debatir el presente y el pasado de nuestra región a partir del cine latinoamericano. Se organiza en secciones que servirán de ejes temáticos, los cuales son ciclo de pensamiento crítico, foco en pueblos originarios y homenaje al cine revolucionario latinoamericano. Se realizará entre el 21 y el 23 de noviembre en tres sedes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son el Centro Cultural San Martín, en Sarmiento, 1551, la Facultad de Ciencias Sociales en Santiago del Estero, 1029, y en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, también en Sarmiento, con entrada libre. Durante estas tres jornadas se entregarán distinciones a cuatro realizadores, el boliviano Jorge Sanginés y los argentinos Fernando Pino Solanas, Lucrecia Martel y Tristan Bauer. Les contamos que inauguraron la exposición visual dedicada a reconocidos poetas peruanos en la Embajada de Perú en Rusia y la Biblioteca Estatal de Literatura Extranjera, Rudo Mino de Moscú. Esta muestra traducida al ruso estará abierta al público hasta el 20 de diciembre. Incluye fotos, poemas y algunos extractos de las obras de César Vallejo, José Santos Chocano, Javier Arau, Blanca Varela, Incomede Santa Cruz, Martín Adán y Gonzalo Rose. La exposición se realiza con motivo del aniversario número 100 de la publicación de Los Heraldos Negros, un poemario muy famoso de César Vallejo. Y un profesor de salsa chino enseña ritmos caribeños. Esto es en la provincia de Gansú. Imagínense, Wang Yidin menea las manos y marca el ritmo en voz alta mientras sus alumnos bailan con gracia el son de la música latina. Lo vemos aquí en uno de los portales. Esto es en la Escuela de Baile Lanzú, capital de la provincia de Gansú, al noroeste de China. Wang es profesor de baile latino desde hace casi 20 años. Gansú dirige una asociación de bailes de salón en la ciudad y afirma que la danza latina es cada vez más popular en Lanzú. A medida que China se abre, son más los aficionados. Estamos hablando de alrededor de 2.000 personas que participaron este año, las universidades de Gansú como la Minsú del noroeste y la tecnología de Lanzú que ofrecen estos cursos opcionales de bailes latinos para los chinos. Es momento de hacer una breve pausa. No se aparte que ya regresamos con más de Somos. Síganos en nuestras redes sociales. Somos Telesur en Twitter y en Instagram y en mi cuenta Rosa Telesur. No se aparte que ya volvemos con más. Y les contamos que durante ocho días se celebra la edición número 49 del Festival Internacional del Cine de la India. En esta ocasión participan 212 películas de 68 países entre los que figuran Argentina, Polonia, Cuba, Alemania así como también Argelia, Brasil, Bolivia, entre otras naciones. El encuentro es considerado uno de los primeros festivales cinematográficos de Asia. Vamos a ver más. Con el propósito de promover la cultura, la amistad y la cooperación entre las personas del mundo arranca el Festival Internacional de Cine de la India. Diferentes categorías integran esta 49 edición donde figuran films que destacan el panorama mundial. Largometrajes de animación, retrospectiva de las películas clásicas, homenajes, proyección al aire libre y también se muestra un paquete especial de películas de Túnez entre otros proyectos. Bajo el lema La Alegría del Cine se celebra esta muestra que cuenta con producciones del país anfitrión como es el caso de la pieza Beyond the Clouds. Olu Malayalán del cineasta Chahikaru El drama Begun Jam Adid Indegam Escrito y dirigido por Konkona Sen Charma entre otras. Durante 8 días se realiza el IFI 2018 como también se le conoce al festival considerado uno de los primeros encuentros cinematográficos de Asia. Y es momento de hacer ahora la revisión de lo más destacado de esta semana en nuestro programa Vidas quien tendrá a la cineasta María Laura Vázquez quien estronó en Buenos Aires el documental Los 120, La Brigada del Café una película que relata la experiencia solidaria de un grupo de brigadistas argentinos que viajaron a Nicaragua en los años 80 en plena revolución sandinista como un acto de solidaridad y de compromiso. Conozcamos más de esta pieza audiovisual. Veamos. La película dirigida por la cineasta María Laura Vázquez rescata la experiencia solidaria entre dos pueblos el argentino y el nicaragüense en pos de construir colectivamente un mundo más justo y más humano. Es el relato de 120 brigadistas que viajaron en el año 85 a Nicaragua a apoyar la recolección de café porque muchos de los jóvenes nicaragüenses habían tenido que ir al frente a luchar contra la contra y el café era la producción más importante en términos económicos para Nicaragua en ese momento y estaba siendo desabastecido. Entonces estos 120 brigadistas viajaron durante dos meses ayudar en esa recolección y la verdad que para muchos de ellos le transformó la vida esa experiencia y la película relata esto a través del viaje de cuatro brigadistas que 31 años después vuelven y hacen el mismo camino. Comprometida como sus creadores y protagonistas amena y enriquecedora Los 120, la brigada del café es de esas películas imprescindibles que enseñan tanto a los jóvenes y a los adultos por qué vale la pena seguir luchando. A propósito de este material que ustedes podrán disfrutar en vida también les recordamos que al regreso de la pausa se encontrará con nosotros esta documentalista argentina María Laura Vázquez para contarnos todos los detalles de esta y otras obras de su haber. Al regreso no se aparte recuerde que tiene nuestras redes sociales Somos Telesur en Twitter y en Instagram y mi cuenta personal Rosa Telesur. María Laura Vázquez es una documentalista realizadora y productora audiovisual integral nacida en La Plata provincia de Buenos Aires en 1976 realizó más de 20 documentales en Venezuela Argentina Bolivia y Cuba dentro de la temática documental En el año 2000 se radica en Venezuela dirigiendo series y documentales Trabajó junto a Oliver Stone en la investigación y recopilación de material de archivo para los films Al Sur de la Frontera y Mi Amigo Hugo En 2011 regresa a Buenos Aires y trabaja en la dirección guión producción y cámara de varias series para el canal Encuentro Paca Paca Tech TV Telesur y en la producción de archivo y guión de varios films estrenados en salas cinematográficas Ahí veían ustedes antes del corte el trabajo de María Laura en uno de los documentales Los 120 La Brigada del Café reconocido por su amplia trayectoria distintos trabajos audiovisuales en su género especial el documental en distintos países de Latinoamérica Ahora la recibimos en nuestro estudio de Somos María Laura Queremos darte la bienvenida a nuestro programa cultural de Telesur Bienvenida Hola, buenas tardes Muchas gracias por acompañarse contigo Un gusto poder hablar con ustedes Sí, María Laura Conocemos que el ámbito del lenguaje audiovisual es amplio Eres guionista y también directora de cine ¿Cómo conjugas estas dos habilidades? Bueno, los documentalistas en general somos realizadores bastante integrales no solamente hacemos a veces el guión y la dirección sino también a veces hacemos la cámara hacemos el montaje de las películas sobre todo porque generalmente el film el tipo de documental que hacemos sobre todo lo que hacemos en el político está muy fuertemente ligado con una visión ideológica argumentativa de la vida y del hecho que estamos comentando con lo cual la hipótesis y el desarrollo que hacemos en el guión que después desarrollamos en el rodaje y finalmente planteamos en el montaje está muy íntimamente ligado a una de otra ¿no? Sí María Laura es producto de un gran amor que tengo por este líder y por el pueblo venezolano yo viví durante 11 años en Venezuela y registré el proceso bolivariano durante esos 11 años cuando Chávez murió yo ya estaba en Argentina y al regresar a veces de la muerte los relatos que hacían los amigos a parte de ese pueblo que amo tanto sobre el momento de la pérdida me implicó un gran deseo de poder contar lo que había sido la relación de ese líder con parte de su pueblo ¿no? Fue un resto por supuesto porque esta película se hizo 4 años de la muerte del comandante donde bueno la situación la construcción hegemónica de lo que fue Chávez de lo que es la revolución bolivariana hacia el afuera de Venezuela ha sido absolutamente demonizada en los últimos años con lo cual hacer una película de estas características afuera en Argentina implicó no pocas controversias fue una película muy amada y muy odiada pero bueno el cine de agitación el cine político tiene eso como característica pero nada es una película que amo mucho y que finalmente creo que ha logrado traspasar las fronteras de Argentina y dar otro relato otra visión del mundo y de la figura de Chávez y de su pueblo que no es el que se está construyendo hace años como forma de escarmentar de que Venezuela es un país que tiene un montón de cosas malas o sea generar esa matriz de opinión absolutamente falsa y tratar de mostrar otra otra visión contra que es importante para América Latina para toda la comunidad ¿no? Sí María Laura y en estos días estás por estrenar tu último trabajo cinematográfico veíamos que hablabas de él en tu anterior alocución hablabas de Los 123 La Brigada del Café cuéntanos de su realización Bien Más que terminar se está estrenando se está estrenando Los 120 La Brigada del Café el 22 de noviembre en Buenos Aires inicialmente después se va a estrenar en 10 salas en todo el país La Brigada del Café cuenta la historia de una gesta solidaria de 120 jóvenes argentinos que fueron a cosechar café en Nicaragua en 1985 fueron a apoyar la revolución nicaragüense porque muchos de los jóvenes estaban en combate luchando contra la contra y los campos de café estaban siendo desabastecidos el café en ese momento para Nicaragua era la principal producción económica tenía un bloqueo bestial como está teniendo también Venezuela en ese momento y estos argentinos cruzaron miles de kilómetros poniendo en riesgo subidas porque se movieron a una zona donde estaba eminentemente el conjunto armado para poder ayudar a abrazar y romper ese cerco de aislamiento que Nicaragua tenía la película comienza cuando 4 de estos 120 brigadistas deciden volver 31 años después a Nicaragua a recorrer el mismo camino que hicieron cuando tenían 20 años y a buscar encontrarse con compañeros nicaragüenses que habían estado con ellos en la década del 80 y esto da la estructura es el esquema vertebral para ir contando aquella historia de la brigada de la década del 80 sí María Laura ahora queríamos preguntarte por este contexto histórico de los 120 la brigada del café ha surgido alguna limitante para ubicarla en los circuitos del cine es una película en el cine documental el documental político es complejo a la hora de poder sacarlo a distribución en distribución un poco más comercial por suerte esta es una película financiada por el Inca por el Instituto de Cine Argentino financiada hace años atrás que recién se está podiendo estrenar ahora y también es coproducción con el gobierno nicaragüense con el Instituto Nicaragüense de Cine con lo cual en Argentina por lo menos hay un sistema de distribución de cine nacional que se llama Cinear que ha permitido que este tipo de cine no tan comercial no tan pochoclero como lo decimos acá pueda estar estrenada en Buenos Aires en esta sala y en 10 salas en el interior del país obviamente tenemos el deseo de que pueda salir a circuitos alternativos en el resto de América Latina y obviamente en Nicaragua María Laura ¿y cuál va a ser ese próximo proyecto cinematográfico de qué género documental qué temática vas a tocar? Estoy trabajando sobre el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir es un movimiento que está desarrollando o sea, se hace años acá en Argentina que lidera Moira Millán mi interés sobre eso tiene que ver con la construcción de una nueva lógica que buscan desde la mirada de la mujer desde una visión de género tratar de construir nuevas formas de vivir distanciándose de los esquemas colonizadores que hace 5 siglos novenecinos vienen exponiendo en el continente por lo cual son 5 personajes entre ellos que van tratando de descolonizar su identidad son 5 historias distintas de 5 mujeres y bueno y que las une esta lucha en común y esta organización en común que es el movimiento de mujeres indígenas Gracias María Laura por estar con nosotros en Somos despedimos a esta documentalista realizadora y productora audiovisual argentina agradecidos de que compartas con nosotros toda tu experiencia y tus próximos proyectos Muchísimas gracias a ustedes disculpen los problemas de transmisión que se pueden haber sentado y bueno un gran abrazo a ese pueblo venezolano que amo muchísimo Bueno muchas gracias era María Laura Vázquez documentalista argentina reconocida por sus trabajos de gran contenido político contenido sociales deseamos todo el éxito en sus próximos proyectos nosotros nos despedimos y lo hacemos como siempre con música esta vez se trata del tema de Mon Laferte ¿Por qué me enamoré de ti? nos despedimos con ese tema les recordamos que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Twitter en Instagram somos Telesur y en mi cuenta Rosa Telesur para que me haga llegar sus comentarios e interactuar hasta pronto Cinco minutos Quédate Solo Cinco más No ves que al parecer Por ti Tengo Una Enfermedad Te estoy Llorando No te No te vayas tan pronto de mí Quiero comerte el corazón Te gritan mis brazos Necesito tu amor Porque me fui a enamorar de ti Sin Amor Sin Amor Amor Sin Amor 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 Sin Amor Amor Sin